Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Quiero tenerte muy cerca mirarte en tus ojos Vente y junto a mí Piensa que tal vez mañana ya yo estaré lejos Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.